No, no quiero escapar, tendré que liberar todas mis fuerzas y así lograr triunfar Y mis alas tú verás, sé que te rendirás y así llegar a la eternidad ¡Suscríbete al canal! 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 No, no quiero escapar, tendré que liberar todas mis fuerzas y así lograr triunfar Y mis alas tú verás, sé que te rendirás y así llegar a la eternidad